Lo que sí va a pasar este próximo viernes es que Marta Erika Alonso estará juramentando como la primera gobernadora en el Estado de Puebla. Emanada del Partido Acción Nacional, también se convertirá en la primera gobernadora panista en estar teniendo este cargo. Marta Erika Alonso tendrá una ceremonia en el Auditorio de la Reforma el próximo viernes. Aún no se ha definido la hora, podría ser al filo del mediodía y se desconoce si vendrá a ese acto algún representante del gobierno federal. De cualquier forma tendremos que trabajar en conjunto. Son seis años los que tanto estará el presidente de la República como estaré yo aquí en Puebla. Y estoy segura que construiremos, más allá de las diferencias políticas, encontraremos las coincidencias. Yo cumpliré con la parte que me corresponde, que es correr la invitación, por supuesto, pedir que envíen a un representante del gobierno federal y esperaré. Esperaré si mandan a alguien, si no lo mandan. Más allá de eso no puedo hacer nada.